... Deberíamos estar cerca. Entrando entre Moquegua y Tacna... ...podemos esperar a nuestras divisiones. Tenemos que tropezar antes con algún cacerío. Ojalá que sea pronto. En esta zona tiene que haber un cacerío. Allí encontraremos agua. Y espero que sea pronto. ¿Usted cree que estamos en esa zona? Hablemos claro. Nosotros no nos entendemos, teniente. Pero eso importa poco. Si su capitán dice que estamos en la zona es porque es así. Es la manera de ganar una guerra. Trataré de aprenderlo. Será mejor para todos. No necesita pensar. Es penoso saber que en una guerra no se piensa. Se piensa solo para la guerra. Lo dice con orgullo. Usted está en la guerra más grande que conoce América. Si quiere que la ganemos, haga solo lo que le ordenan. No la vamos a ganar nosotros. Los vencedores serán los ingleses o los yanquis. Esta guerra la ganará Gypsy Comía o Gildemais, pero Dreyfus o cualquiera de esos. Es una cuestión de plata, capitán. No de honor. Cosa que usted no tiene. Si tuviera honor, sabría que su bandera es la de Chile. Lo sé. Por eso estoy aquí. Pero ahora me da pena que hayamos sido arrastrados a una guerra por unos enemigos que usted no quiere ver. Y que no son ni peruanos ni bolivianos. Curiosa tontería. Eso es política. No me interesa. Una guerra es un asunto de política. No de banderas, capitán. ¡Politiquería! No sabe que hemos ganado el desierto más rico del mundo. No entreguemos entonces el salite. Y menos a los comerciantes extranjeros. Puede que los políticos estén ahora muy espantados pensando en lo que harán. No se preocupe. Si son políticos, cambiarán parecer de la noche a la mañana. Hay a ellos. Esto es una guerra, no una asamblea. Es una asamblea también. Nuestro gobierno está ahora hablando de entregar las salitreras. Nosotros decidimos aquí la victoria. Pero será una derrota si dan el salite a los que nos metieron en esto. Déjeme usar mi libertad de pensar y hacer la guerra con los ojos abiertos. Sé que tenemos que sacrificarnos para ser dueños de nuestro territorio. Pero si las riquezas son de extranjeros, es mentira que somos libres. Si se entrega todo el tesoro de una tierra conquistada por Chile, ¿cuál es nuestra ganancia? ¿Qué darán a la viuda del soldado que usted mató para cumplir con nuestro deber? No soy político como usted y sus amigos de Santiago. Llevo años defendiendo territorio de su país, señor Gómez. Y no sé lo que harán con ellos, ni me interesa. Pero por ahora solo obedezcame y le irá mejor. ¡Alevar! ¡Gracias!